Se preparó Su novela ya andaba Como si nada Se le olvida la pena y el suplemento El novela que su llora mató su sentimiento Prometo palabras que se fueran con el vento Ahora ya la desolamiento lo sentió Hoy ella hace lo que quiera Se monta su nave, quema la careteta Le mente el baile con la música buena Dale champán y se prenden chandelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta su nave, quema la careteta Le mente el baile con la música buena Dale champán y se prenden chandelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Se lo derrumba, no te lo importó Porque su novela ya la ganaba Como si nada Ya se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Se lo derrumba, no te lo importó Porque su novela ya la ganaba Como si nada Ese bobo se perdió Esa mamacita tan chula Yo la vi en club, imagino desnuda Tiene dos amigos que aparecen de película Cuando no queda que ella sanece la de más luz y ridícula Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro cuando tomo enojados Él le falló y ella se reveló Con sus amigas derrumba, salió, se veló Hoy ella hace lo que quiera Se monta su nave, quema la careteta Le meté el baile con la música buena De la champaña y se penetran de las amenenas Hoy ella hace lo que quiera Se monta su nave, quema la careteta Le meté el baile con la música buena De la champaña y se penetran de las amenenas Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Se le derrumba, no te lo importó Porque su novela ya la ganaba Como si nada Ya se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Se le derrumba, no te lo importó Porque su novela ya la ya ganaba Como si nada Baby 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 My music I flow 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 My music I flow